El adelanto electoral ha provocado, además, el aplazamiento de la huelga convocada por los médicos de atención primaria. En lugar de ese paro indefinido, el sindicato de médicos AMITS se ha movilizado este mediodía. Han organizado una performance para alertar del camino tan grave al que los políticos están llevando, dicen, a la atención primaria. Jesús Sebastián. Sí, una performance en el Parque del Retiro que ha consistido en mostrar cómo era una consulta de un médico de familia en los años 60 y 70, cómo es ahora y cómo piensan desde el sindicato médico AMITS que debería de ser. María Justicia, portavoz. Cómo se debe tratar un paciente, cuánto tiempo hay que dedicarle, la exploración, la escucha, la explicación, lo que sería ideal, cómo es la medicina de familia real y cómo la aprendimos nosotros. Como bien has dicho, AMITS ha aplazado la huelga, pero no así las movilizaciones. Y sobre todo ahora, con la campaña electoral, para que no se olviden de la sanidad. Vamos a seguir presionando y pidiendo que se cumpla el plan Ayuso, que planes tienen para atención primaria y que, por favor, que se pongan en común y que sea unánime. Que nos da igual el partido que gobierne, que nosotros no somos de ningún partido político y la sanidad no debería pertenecer a ningún partido político. Debería haber una apuesta común por la sanidad, gobierne quien gobierne, porque eso nos interesa a todos. Desde luego no van a parar en sus movilizaciones porque están hartos de la sobrecarga de trabajo y la mala atención al paciente que conlleva. Y eso quieren que en la campaña electoral esté muy presente en las propuestas de todos los partidos.